muy buenas a todos soy adam martín bienvenidos a 3dcollective.es mi portal de formación y de recursos en internet teníamos una cita pendiente con las novedades de corona renderer 1.7 como ya sabéis los que me seguís en redes sociales este último mes ha sido bastante ajetreado para mí y pues no he podido sacar este vídeo pero bueno ya estoy de vuelta en el trabajo y podemos continuar haciendo vídeos vamos a hacer un repaso sobre las novedades más importantes de corona renderer primero vamos a verlas aquí en la nota oficial en el blog de corona y luego vamos a explorar las dentro de 3d estudio en general ya sabréis la noticia más importante sobre esta versión de corona es que es la primera que sale después de la fusión entre corona y viray y eso ha permitido que esta nueva versión incorpore algunas novedades importantes usando tecnología por ejemplo de viray quizás la más importante de las novedades es que han incorporado el dmc sampler de viray y gracias a eso la velocidad del motor de render ha aumentado considerablemente aquí por ejemplo podéis ver una lista completa de las novedades las más importantes como os digo a pesar de que no se traducen en nuevas características o en nuevas utilidades se traducen en una mejora sustancial de la velocidad en general del motor de render además de eso también ha mejorado bastante el uso de memoria que en corona render al ser un motor progresivo únicamente solía ser problemático para aquellas personas que tenían poca memoria ram o que no tenían suficiente y están intentando solucionar esa problemática aunque siempre va a ser un motor progresivo y por lo tanto siempre va a consumir una gran cantidad de memoria han incorporado algunas nuevas funcionalidades como por ejemplo el soporte para pelo o para hair and fur de 3d studio max y de otros plugins independientes esto es muy interesante ya que hasta ahora no podíamos hacerlo y teníamos que convertir nuestro pelo en geometría y hacer una serie de cosas que incrementaban mucho el peso del objeto que hacían imposible en algunas ocasiones trabajar con pelo con muchísimo detalle ahora ya tenemos no solamente soporte para los sistemas de pelo sino que además hay en corona un material exclusivo para pelo aquí podéis ver pues las mejoras de velocidad otra novedad muy importante es que se ha incluido una librería de materiales básicos de forma gratuita junto con el motor de render de manera que podremos acceder a esta librería simplemente teniendo la licencia del motor de render y eso pues va a permitirnos tener una gran cantidad de materiales base para empezar a trabajar ahora veremos cómo funcionaría esta librería de materiales también soporte para pelo como os comentaba hace un momento se ha incorporado también un sistema de subsurface scattering específico para pieles es exactamente el mismo que hay en mi rey es prácticamente idéntico supongo que lo han portado a corona y funciona igual que mi rey no está nada mal funciona muy bien es muy rápido de configurar aunque quizás pues hay algunas cosas que no son de todo realistas un poco de subsurface scattering excesivo en algunas áreas pero en general funciona bastante bien veremos también ahora por encima cómo funciona también han incorporado un nuevo sistema de subsurface scattering incluido en los propios materiales que nos va a permitir pues en el propio editor de materiales en el material estándar de corona introducir subsurface scattering y controlarlo de una forma bastante intuitiva también vamos a explorar ahora cómo funciona se ha incorporado también dispersión al crear por ejemplo objetos como cristales o gemas y cosas por el estilo una cosa muy importante es la dispersión esta dispersión la vamos a controlar con un número un number que es un número que se utiliza para describir la calidad de las lentes en física y ahora veremos también cómo puede funcionar nos permite conseguir este efecto de dispersión que en algunas ocasiones puede ser interesante tenéis que tener en cuenta que por supuesto estos efectos de dispersión ralentizan considerablemente los tiempos de render lo mismo que nos pasaría en otros motores de render también se ha incorporado una nueva cámara una cámara que es como la cámara física pero propia del motor corona esto nos puede permitir algunas ventajas ya que corona tiene algunas utilidades que no tenemos disponibles en la cámara física de 3 estudio max y usando este tipo de cámaras pues quizá podemos beneficiarnos de eso también podremos seguir utilizando la cámara física de 3 de estudio si no queremos utilizar esta vale será perfectamente compatible también han introducido un nuevo tipo de mapa que es el corona van converter que nos va a permitir transformar algunos mapas que hasta ahora no se soportaban correctamente como mapas de relieve y los vamos a poder transformar en mapas de relieve puede tener usos para utilizar algunos mapas procedurales como relieve en nuestros materiales y otra novedad para mí bastante importante ya que pues nos va a permitir trabajar un poco más rápido es la incorporación de un nuevo mapa que se llama corona ww randomizer que nos va a permitir asignar de forma aleatoria coordenadas de mapeado o desfase en las coordenadas de mapeado sobre un grupo de objetos esto también lo podríamos hacer anteriormente con el uso de un script por ejemplo yo ya os lo he comentado en alguno de los tutoriales pero de esta manera se simplifica mucho el proceso y lo tenemos incorporado en el propio material sin necesidad de utilizar un script para desordenar las coordenadas de mapeado también se ha incorporado una nueva modalidad en el color picker que es el color picker inverso que nos va a permitir por ejemplo en el virtual frame buffer corregir o neutralizar el white balance simplemente con el color picker algo muy similar a lo que hacemos en viray cuando hacemos con color picker un white balance o parecido a lo que podemos hacer en herramientas como photoshop o otras herramientas de postproducción y luego aquí abajo tenéis una serie de correcciones en bugs y cambios minoritarios que si queréis podéis echarle un vistazo pero los más importantes son los que os acabo de describir el más importante de todos es sin duda que gracias al nuevo sampler va mucho más rápido el motor de render y que se ha optimizado el uso de memoria y luego pues se han incorporado algunas funcionalidades que ahora vamos a ir explorando una por una para ver cómo funcionan vamos a probar primero el rendimiento general del motor de render yo lo voy a hacer aquí con una escena con la que estoy familiarizado pero lo ideal es que vosotros hagáis lo propio pero que probéis una escena con la que hayáis trabajado en versiones anteriores y vayáis evaluando si realmente el rendimiento ha mejorado o no en mi opinión ha mejorado considerablemente vamos a utilizar esta escena y vamos a aprovecharla para utilizando una de las nuevas cámaras de corona ver qué nos puede ofrecer este nuevo tipo de cámaras las podéis encontrar aquí dentro de las cámaras estándar y se llaman corona cam y en principio por los parámetros que tienen y las opciones que tenemos disponibles son como cualquier otra cámara podemos controlar la exposición con un control simple o con un control fotográfico con la iso etcétera yo os recomiendo el control simple más que nada porque es más sencillo y si ya estáis familiarizados con la cámara fotográfica de 3 studio max pues nos va a resultar muy fácil muy intuitivo tenemos las típicas opciones de target no target la distancia a la que estamos enfocando el tamaño del icono etcétera podemos controlar por ejemplo la distancia focal con un milimetraje por ejemplo o podemos configurarla con ángulo de visión que sería otra manera de configurarla yo como ya estoy muy familiarizado con esta nomenclatura pues voy a usar simplemente esta nomenclatura aquí tenemos los parámetros de shutter speed etcétera y podemos controlar motion blur de cámara y de geometría por separado lo cual está muy interesante si en alguna ocasión queremos pues que la cámara no tenga motion blur pero que la geometría así o viceversa tipo field podemos hacer un override de la distancia de enfoque por ejemplo que también puede ser interesante los efectos de tilt and shift como en cualquier otra cámara los efectos de control de bokeh etcétera en definitiva es en prácticamente todo igual que la cámara física de 3 studio max la diferencia fundamental la encontramos en estas opciones que tenemos aquí que nos permiten controlar de forma independiente por cámara los distintos parámetros de postproducción tone mapping etcétera a los que tenemos acceso en el virtual frame buffer de corona y eso nos va a permitir crear diferentes postproducciones o diferentes aspectos por cámara en lugar de tener que hacerlo en cada una de las veces que rendericemos en el virtual frame buffer esa quizás la parte más interesante de esta nueva cámara y bueno vamos a probar cómo funcionaría vamos a abrir el render interactivo por ejemplo vamos a comprobar que esté bien configurado el motor aunque pues si está por defecto para mí es suficiente y aquí tenemos entonces ahora mismo una cámara que al crearla pues tiene una serie de parámetros vamos a seleccionar nuestra cámara quizá le vamos a colocar una distancia focal un poquito más larga y vamos a posicionar la cámara un poquito mejor y si queremos por ejemplo utilizar estos parámetros para definir nuestra postproducción simplemente tenemos que desactivar estos overwrites que tiene la cámara de corona y entonces ahora utilizaremos estos parámetros de aquí para controlar nuestro render por ejemplo white balance lo controlaríamos desde aquí contraste curvas el look que tengamos puesto etcétera si quisiéramos crear para esta cámara en específico un look único entonces podríamos por ejemplo desde esta pestaña de aquí pues por ejemplo alterar tonemapping vamos a por ejemplo podríamos disminuirle o aumentarle la compresión de rango dinámico podríamos también disminuirle o aumentarle el contraste vamos a quitarle un poquito de hecho ya tiene demasiado contraste podríamos jugar con los parámetros de filmic highlight y filmic shadow si queremos por ejemplo introducir o reducir sombras filmicas también podemos controlar el viñeteado por cámara en lugar de en todo la escena podemos asignar un look un look diferente aquí por ejemplo tengo cargado un look diferente del que tengo aquí en el virtual frame buffer y por lo tanto pues obtengo un resultado distinto en definitiva esta cámara nos puede permitir separar distintos renders con distintas distintos efectos o distintas post producciones vamos a explorar un poquito cómo cómo se comporta el motor de render en esta escena sin cámara ni nada nos vamos a poner la vista perspectiva y vamos a ver cómo responde el render interactivo tengo una buena máquina estoy utilizando el amd thread prepper de 16 cores y 32 hilos así que bueno va bastante bien si tenéis una máquina que no tenga tanta potencia quizá va un poco peor pero en general el rendimiento del motor de render el interactivo es muy muy bueno si os fijáis ahora a diferencia de antes en los primeros pases ya tenemos una imagen con muy poquito ruido y que funciona muy bien vale esta es quizás ya os dije al principio la novedad más importante del motor que en general funciona más rápido sin que nosotros tengamos que hacer nada en especial vamos a continuar explorando novedades y ahora le tocaría el turno a la librería de materiales que es otro cambio importante en corona 1.7 podemos abrirla desde aquí arriba en librería de materiales o desde las opciones del motor de render en abrir librería de materiales da igual nos aparecerá esta pestaña donde podemos empezar a seleccionar nuestros materiales que tenemos ordenados por categorías por ejemplo vamos a buscar dentro de esta categoría de pintura de vehículos y ahora simplemente seleccionamos uno por ejemplo y con el botón derecho se lo asignamos a nuestro modelo y es así de sencillo tenéis un montón están bastante bien y como punto de partida nos valen perfectamente nos van a permitir aferrar bastante la creación de materiales básicos tenemos un montón de categorías además vamos a asignar por ejemplo otro para que veáis cómo funciona esto sería como una especie de terciopelo por ejemplo hay tejidos hay pues también cristales líquidos hay un montón de cosas vamos a probar con líquido por ejemplo hay maderas también vamos a asignar aquí esta maderita y como veis es bastante sencillo no hay nada en particular una librería de materiales con un montón de materiales que nos sirven para acelerar bastante la creación de algunos de ellos aparte de esta librería otro cambio importante que tiene que ver con los materiales es la incorporación de los nuevos sistemas de subsurface scattering en el material estándar de corona vamos a ver cómo funcionaría vamos a crear un nuevo material del tipo corona corona material y si os fijáis bien ahora dentro de las opciones de este material en las opciones de volumétricas tenemos la posibilidad de seleccionar subsurface scattering para simular nuestro scattering vamos a asignárselo por ejemplo a este material de aquí y ahora vamos a ver cómo lo configuraríamos tendríamos primero que definir el color base de nuestro material que lo podríamos hacer como hasta ahora pues simplemente le ponemos un color el que más nos guste y ya está vamos a ponerle un verde por ejemplo vamos a acercarnos a una zona donde lo que vamos a hacer se pueda distinguir un poquito mejor porque vamos a trabajar con subsurface scattering y ahora simplemente lo que vamos a hacer aquí es activarle la cantidad de translucencia que queremos introducir en nuestro material de 0 a 1 y el radio que creemos que tenga nuestra translucencia cuanto mayor sea el radio más translucencia tenemos como se puede por ejemplo apreciar aquí evidentemente si os pasáis queda como translúcido como si fuera una especie de niebla o algo similar normalmente si lo que estamos simulando es un plástico o algo así pues utilizaremos valores bajos de radio y con este color de aquí controlamos el color de la translucencia aquí por ejemplo estáis viendo que en las zonas translúcidas que son por ejemplo estas de aquí o estas de aquí las más pequeñitas lo que estamos viendo es este color yo puedo cambiar este color por ejemplo voy a ponerle un amarillo bastante fuerte para que ahora en esas zonas tenga un color amarillo como se puede ver aquí por ejemplo tengo un verde que es el color general que le he definido mi material y luego tengo la translucencia de color amarillo si queréis ver la diferencia entre activado y desactivado podemos por ejemplo desactivarlo por completo se renderiza a toda velocidad pero no tenemos subsurface scattering y si se lo activamos evidentemente ya sabéis este es un efecto pesado para cualquier motor de render se ralentiza considerablemente pero hemos introducido este efecto de subsurface scattering ahora si quisiéramos por ejemplo le podríamos añadir unas reflexiones para completar nuestro material y ya tendríamos un material con subsurface scattering quizás le vamos a poner un poquito menos de glossy vamos a probar quizás otras posibilidades vamos a buscar un material más una especie de como de cera o de algo así vamos a ver y quizá le podemos poner como color de los sinés podemos crear diferentes tipos de materiales con solamente dos colores lo cual hace bastante intuitivo y sencillo de utilizar este sistema de translucencia otro sistema alternativo que tenemos si lo que queremos simular son pieles en concreto pieles es el nuevo material para pieles de corona que lo tenemos aquí corona skin material como os he dicho al principio en la presentación es prácticamente igual que el db-ray si ya estáis familiarizados con él no os va a costar ningún trabajo entenderlo tenemos el color base que sería parecido a lo que hemos establecido hace un momento como color en nuestro material que sería el color general de nuestra piel y luego tenemos diferentes niveles de subsurface scattering que normalmente se pueden utilizar o no depende de lo que podríamos utilizar un nivel de translucencia con un radio muy muy pequeño a efectos visuales esto es prácticamente imperceptible por defecto viene configurado con tres niveles y va incrementándose el radio en cada uno de los niveles luego aquí tenemos este por ejemplo que tiene 1,5 centímetros y por último este otro que tiene 4 centímetros el más perceptible va a ser este y luego en las zonas donde sean más finas tendremos estos visibles vamos a ponernos en una posición donde se vea bien el efecto a contraluz por ejemplo aquí en las orejas de este perro quizá podemos hacer una región ya que como es un efecto pesado pues lo que queremos es poderlo ver muy rápido entonces por ejemplo si os fijáis si yo desactivo este tercer nivel de translucencia como los demás tienen un radio muy pequeño apenas veo nada pero podría aumentarle el radio por ejemplo a este y entonces empezaría a introducir traslucencia vamos a a dejarlo bajo por ejemplo en 2 está bien y vamos a probar a cambiar los colores por ejemplo este de aquí quizá podríamos subir un poquito por defecto estos parámetros vienen configurados bastante bien para una piel genérica o sea que no necesariamente tendríamos que modificarlos yo lo estoy haciendo para que podáis ver los efectos de estos cambios en el material ahora por ejemplo pues vamos a tener esto un poco de verde entonces ahí por ejemplo veis que tiene un ligerísimo tinte de color verde jugando con estas tres capas de traslucencia podemos conseguir imitar el comportamiento de la piel y también tenemos dos niveles de especulares por si nos pudiera interesar por ejemplo ahora tiene un solo nivel de especulares con un glossing es muy bajito podríamos introducir un segundo nivel de especulares con un glossing es más alto por ejemplo vamos a irnos a la parte general de nuestro perrete para que se vea bien y entonces hemos introducido pues como un segundo nivel de especulares si lo que vamos a simular es piel esto es muy raro normalmente no lo haríamos así pero podría llegar a ser interesante tener dos juegos de especulares uno con un glossing es más alto que otro para simular el comportamiento de las pieles como veis es un sistema de subsurface scattering nuevo que funciona muy bien os invito a probarlo y normalmente si queréis conseguir un resultado de piel muy 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 exacto estos sistemas no son quizás la mejor opción pero para empezar son un excelente punto de partida para simular nuestro efecto de dispersión que ya hemos visto en la presentación es muy sencillo todos los materiales a partir de ahora cuando abramos nuestro editor de materiales tendrán aquí una pestaña de dispersión que podemos activar o desactivar ahora la voy a activar y podemos controlar con este parámetro de aquí el app number con con este parámetro controlamos por así decirlo la calidad de una lente cuanto más bajo es este parámetro de peor calidad es la lente y por lo tanto produce aberraciones más marcadas aquí estáis viendo por ejemplo esas aberraciones cromáticas que se producen cuando la luz atraviesa este cristal si incrementamos este valor vamos a reducir el efecto o vamos a tener una una aberración cromática de mayor calidad como veis ahora ya no es tan bestia el efecto y si lo reducimos tendremos una lente de peor calidad como veis tenemos mucha más aberración cromática podéis encontrar tablas con el app number normalmente se mueven entre 30 a 60 es lo más habitual el valor que viene por defecto funciona bastante bien cuando queráis simular este efecto porque sea muy imprescindible lo podemos hacer de esta manera acordaros estos efectos son lentos de renderizar de manera que si este bote va a estar a 500 metros pues no merece la pena activarle la dispersión otra de las novedades que incorpora corona 1.7 es soporte para pelo en tres estudios max vamos a hacer aquí un experimento rápido con iron food por ejemplo vamos a asignar sólo a esta a esta esfera y vamos a escalar un poquito nuestro pelo vamos a hacerlo así a grosso modo para que tengamos como simplemente más pelo en todas partes que sea más largo una cosa así nos puede funcionar más o menos vamos a incrementar la quizás la cantidad de pelos porque ahora mismo hay muy poquitos vamos a ponerle un montón más y quizás vamos a ponerles poquito de grosor en la punta esto ya vimos cómo funcionaba cuando vimos cómo crear alfombras con este sistema de iron food si queréis repasar el funcionamiento podéis volver a ese tutorial y mirar cómo funciona de momento una cosa así para mí está bien vamos a añadir un poco de dinámicas que también hacemos las vimos cómo funcionaban vamos a añadirle como elemento de colisión el propio elemento de distribución y vamos a activar el live con más gravedad para conseguir simular una especie como de no sé como una cabellera o algo algo que nos permita simplemente pues hacernos una idea de cómo funcionaría este nuevo material de pelo y cómo funciona el soporte de pelo en corona vamos a añadirle quizás más segmentos para que sea un poquito más suave la transición y bueno esto una cosa así nos puede valer vamos a añadirle también quizás un poquito de agrupaciones muy sutil simplemente para darle un poquito aleatoriedad mucho menos yo creo 0,1 tal vez una cosa así con esto ya yo creo que nos vamos a poder hacer una idea más o menos de cómo funciona nuestro sistema de pelo ahora simplemente lo primero que vamos a notar es que pues lo podemos render y far en corona cosa que antes no era posible teníamos que transformarlo en geometría y eso acarreaba pues un montón de problemas porque el pelo pues puede llegar a tener mucha mucha geometría ahora como veis pues tenemos soporte para pelo en corona nos va a permitir hacer pues típica piel de borrego nuestras alfombras o si queremos un personaje que tenga pelo y otra cosa importante es que además si nosotros nos vamos por ejemplo aquí a las opciones de materiales vamos a minimizar esto para que las pueda encontrar bien en las opciones de materiales tenemos dentro de la conexión con antiguamente mental ray pero ahora podemos añadir aquí un shader de corona que se llama corona air material y este shader nos va a permitir pues simular efectos de pelo que tienen un comportamiento muy específico vamos a ver si lo puedo asignar estoy quizás jugando con fuego con tanta carga que tiene ahora mismo el viewport vamos a ver vamos a conectarlo aquí y vamos a tener un shader que imita las características típicas del pelo aquí lo vais a ver en funcionamiento y bueno pues como veis funciona bastante bien tendríamos que darle quizá más densidad a este pelo para que pudiera ser más creíble etcétera pero como veis es pues una gran ventaja una nueva mejora importante para el motor de render y para terminar el tutorial vamos a ver cómo funcionaría el nuevo mapa que incluye corona para hacer una aleatoriedad en nuestras coordenadas de mapeado ahora mismo por ejemplo aquí tenemos una serie de objetos son objetos independientes podría ser un suelo o unas ramas de madera o cualquier cosa y hemos puesto el mismo w map en todos nuestros objetos de manera que por ejemplo si yo ahora vamos a hacer un render interactivo de esto para poder ir viendo qué es lo que conseguimos con esto si yo le asigno por ejemplo vamos a ponerle este checker con más cuadraditos vamos a poner por ejemplo el doble pues como todos tienen las mismas coordenadas de mapeado se me aplica una textura sobre todas mis piezas de forma uniforme esto nos podría interesar quizás para simular una capa de suciedad o algo parecido pero para conseguir aleatoriedad en estos styles no nos interesa en lugar de tener que ir añadiendo aleatoriedad a las coordenadas de mapeado de cada uno de estos objetos que lo podríamos hacer lo que podemos hacer es simplemente dentro de corona tenemos este nuevo material o este nuevo mapa mejor dicho que es un v randomizer lo conectamos a través de nuestro v randomizer y ahora podemos especificar por ejemplo un offset que vaya desde 0 hasta 200 en u desde 0 hasta 200 por ejemplo en v y esto sería pues la rotación si quisiéramos por ejemplo que hubiera una rotación que fuera 0 o 90 podríamos poner aquí 90 y en pasos de 90 en 90 si quisiéramos por ejemplo que fuera una rotación aleatoria lo podríamos dejar así y entonces tendríamos este otro resultado que es un poco más raro para lo que yo quiero conseguir con esto por ejemplo me resulta suficiente para que lo podáis ver un poquito mejor vamos a hacer la prueba con por ejemplo un mármol o algo donde se vea muy bien el ejemplo ahora si os fijáis sin el randomizer lo que tenemos es en todas nuestras nuestros styles una sola textura que continúa de un tile al siguiente al introducir entre medias nuestro randomizer conseguimos este efecto de aleatoriedad como veis muy muy sencillo de utilizar se podía conseguir anteriormente de otras formas ya lo hemos visto en varios tutoriales pero esto es una forma muy rápida de hacerlo en el editor de materiales y por lo tanto a mí personalmente me parece muy interesante con esto creo que hemos cubierto las novedades más importantes que incorpora la versión 1.7 de corona recapitulando un poquito lo que hemos visto lo más importante la mejora de rendimiento general del motor mucho más rápido que antes con el nuevo de mc siempre de virrey también grandes mejoras en el rendimiento de la memoria lo cual nos va a permitir trabajar o con escenas más grandes o en máquinas con menos capacidad de memoria o quizás hacer setups de light mix más complejos que antes nos podían dar problemas también hemos visto una nueva librería de materiales muy interesante viene de forma gratuita con la licencia del motor de render y esto nos va a permitir pues tener a nuestra disposición de entrada pues más de 300 materiales básicos para empezar a trabajar compatibilidad con el sistema de pelo de virrey y habéis visto cómo funciona algo que antes no era posible pues ahora nos podemos beneficiar de todo lo que se puede hacer con iron fur en 3d estudio max nuevos sistemas de subsurface scattering uno en el sistema básico de materiales y otro de forma independiente en un material específico para pieles también la incorporación de dispersión en nuestra refracción que nos puede permitir simular pues lentes joyas etcétera una nueva cámara dedicada del motor de render que nos va a permitir o aislar las correcciones en postproducción por cámara o hacer diferentes ajustes para realidad virtual etcétera y almacenar los por cámara y aparte de esto un nuevo sistema de randomizer de coordenadas de mapeado muy útil en mi opinión un nuevo conversor de mapas de relieve que bueno si no usabais ese tipo de mapas no vais a notar gran diferencia y un color picker para hacer white balance en nuestro virtual frame buffer como siempre espero que os haya gustado este tutorial si es así me encantaría que os suscribierais al canal y que se lo recomendarais a cualquier otra persona que penséis que pueda estar interesada en esta información espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima